Bueno, pues muy buenos días a todos. En primer lugar, quiero, como no, saludar a don Nicolás Castellanos. Y en ese saludo va implícito también la enhorabuena. Quiero saludar a don Manuel, el obispo de Palencia, a todos los compañeros agustinos que se dan cita en la mañana de hoy, al presidente de la Fundación, al conjunto de compañeros, tanto altos cargos como funcionarios de la consejería, que se dan también cita en esta mañana. Y, por supuesto, a todas las personas que se han acercado, muy especialmente a los palentinos que se han acercado en esta mañana calurosa, pero entrañable al mismo tiempo. También saludar a los medios de comunicación social que se dan cita en esta mañana. Cuando el secretario general leía el acuerdo, el acuerdo es una formalidad, ahí aparece una propuesta, pero realmente quien hace la propuesta es nuestro presidente, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Propuesta que él no puede materializar en la mañana de hoy, porque está acompañando desde primera hora a su majestad el rey y ahora me parece que está en esta hora en Aranda de Duero. La ha impedido y desde aquí, y así nos lo hacía saber ayer en el Consejo de Gobierno, un afectuoso saludo de su parte hacia don Nicolás. Quiero agradecer también, como no, a Eva, la jefa de servicio, el trabajo que viene realizando, por supuesto al director y también al delegado territorial de Palencia. Medalla al mérito profesional, ¿no? Y rezaba, y así está regulado en la normativa correspondiente a las distinciones, como una medalla que contribuye a la prosperidad y desarrollo de Castilla y León. Y aquí de lo que estamos hablando es de contribuir a la prosperidad y desarrollo de la solidaridad. Eso es lo que hoy, de alguna manera, nos concita aquí, en esta mañana, en torno a la figura de Nicolás Castellanos. ¿Quién es Nicolás Castellanos? Bueno, pues Nicolás Castellanos, muchos de ustedes lo saben mejor que yo, pero yo sí que quiero destacar algo que me parece fundamental. Él es un leonés de mansilla del Páramo, de una zona que ha sido históricamente agraria, pero que ha evolucionado hacia el regadío a partir de los años 50 y ha cambiado totalmente su conformación, su configuración. Hay otro hecho relevante en su vida que yo quiero aquí poner también de manifiesto. Él estudia en el monasterio de la Vid, un monasterio, bueno, pues cercano a San Agustín, cercano a los Agustinos, un monasterio que conforma con Abadía de Retuerta, los monasterios premotratenses que tenemos en Castilla y León. Es decir, de León nos hemos acercado a Burgos y acabamos recalando en Palencia, como obispo de dicha diócesis, de una provincia también eminentemente agraria, cerealista como casi ninguna de las que hay en Castilla y León y que esa circunstancia le imprime un carácter especial y específico a la provincia. Si ustedes se dan cuenta, esa es la constelación, la vía láctea del entorno vital de Nicolás Castellanos, León, Burgos, Valencia. Es decir, Castilla y León. Es decir, nuestra tierra, lo que somos todos y cada uno de los que aquí nos damos cita. Y en esa constelación, en esa vía láctea, hay un hecho relevante, desequilibrante, me atrevería a decir, que es que en el año 91, después de 13 años como obispo de dicha diócesis, decide que renuncia. Hace una renuncia hacia Juan Pablo II, ahí teníamos la oportunidad de verle con él, con San Juan Pablo II, hoy ya. Y en esa renuncia hay un mensaje que yo quiero aquí también compartir con todos ustedes, que es un mensaje muy de San Agustín. Yo creo que esa es la expresión de decir, paso de una vida cómoda a una vida llena de inquietud, una vida en la que voy a procurar el bien de los demás. Dejo de hablar, como decía don Nicolás, de los pobres y me acerco y estoy con los pobres. Y ese es un hecho, como digo, relevante, muy desequilibrante, no habitual. Es decir, abandono el báculo y cojo un pequeño bastón humilde con el cual me voy a conducir en una tierra compleja, como es Bolivia y como es Santa Cruz de la Sierra. ¿Qué hay detrás de todo esto? Y yo creo que esto es lo relevante. Él hablaba de los pobres, de las necesidades vitales, del hecho de comer y beber todos los días, del hecho de transportarte, del hecho de educarte, del hecho de gozar de una relativa salud preventiva, algo que todos nosotros tenemos interiorizados y que no reparamos en ello porque vivimos de tal manera. Pero ¿cuál es el marco general que conforma todo esto? Ese ámbito de la solidaridad, ese ámbito de la cooperación al desarrollo, la dignidad de la persona. Y ese es el centro que le mueve a él y ese es el centro que le mueve al gobierno de Alfonso Fernández de Mañueco, que nos mueve a todos y cada uno de nosotros cuando estamos hablando de política de cooperación al desarrollo. La dignidad de la persona como eje central en el actuar, en el pensar, en el reflexionar de todos y cada uno de nosotros. Y si ustedes se fijan, en Nicolás Castellanos hay, por así decirlo, la Vía Láctea a la que me acabo de referir, León, Burgos, Palencia, y hay una nueva Vía Láctea que se produce en torno a una ciudad patrimonio de la humanidad como en Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, que conforman esa constelación con Cartagena de Indias en Colombia y Antigua en Guatemala. Y en todo ello, en todo ese actuar, hay algo que yo quiero destacar. Miguel de Libes decía que lo que más, la palabra que más le gustaba, se lo transmitía a sus hijos, que expresaba una acción, era la palabra fijeza. Es decir, ser consecuente es relativamente sencillo, pero ser consecuente a lo largo del tiempo y permanecer a lo largo de todo el tiempo sin cambiar los posicionamientos que nos mantienen como personas, es complejo, es difícil. Y don Nicolás esa fijeza la mostró aquí durante los años del Báculo, pero lo ha seguido mostrando Allende a través de ese bastón imaginario que yo pienso que él es el que le ha permitido manejar sus relaciones con todos esos niños y esas familias que aparecían en el vídeo que acabamos de ver. Sin lugar a dudas, si hay algo que relata, que hace de hilo conductor de la figura de Nicolás Castellanos como castellano y leonés, es precisamente dos aspectos, el compromiso y la concordia, el estar con el corazón, el estar cerca, al lado de esa dignidad a la que me refería anteriormente, expresada con todos y cada uno de las personas con las que ha ido trabajando. Desde la Junta de Castilla y León hemos trabajado a lo largo de todos estos años, él lo referenciaba a través de distintos proyectos de cooperación, él hablaba de dos, hemos creo que colaborado hasta en siete, hemos conseguido que a través de la acción de la Junta de Castilla y León, pues la Fundación Hombres Nuevos en Bolivia llegara a 20.000 personas con una inversión en torno a los 700.000 euros, pero en todo caso, esto que son cifras y que son palabras, solo tienen una expresión, que es el corazón y en este caso la ternura, la armonía, puesta en práctica día a día por don Nicolás y todo el equipo que le circunda. Enhorabuena, enhorabuena a usted, pero enhorabuena también a todos los bolivianos que están pudiendo disfrutar esa manera de ser, esa manera de estar, esa manera de conducirse como buen Agustino que ha preferido estar a pie de obra. Muchas gracias y un saludo muy fuerte del presidente Alfonso Fernández de Mañuco. Gracias.